A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derechos Siguiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza en cabeza Como la mujer Que son la vida, la chispa divina La razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mano Que de raro tiene Como que me está volviendo Por una mujer ¡Vamos! 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 A los que no me gané ni tuve un lente de estar A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella Dejo de brillar A todos los que quieran ser mi tragedia A los que no me gané ni tuve un lente de estar A las mujeres que crecen en mi alma un raro poder A aquellos que no me ganan el mismo problema Me van a entender A los que no me gané ni tuve un cuerpo de diosa me hicieron caer Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer A los que no me gané ni tuve un cuerpo de diosa me ha perdido por una mujer A los que no me gané ni tuve un cuerpo de diosa me ha perdido por una mujer